La parte de los brigadistas de la tienda, como lo es la brigada de alertamiento, la brigada de evacuación, la de búsqueda y rescate, uso y manejo de extintores o líneas de agua y combate a fuego, y esta que acabo de mencionar, la de los primeros auxilios. Entonces se está haciendo la revisión para saber si lo que está en el documento es en la realidad en cada una de las tiendas, porque en ocasiones existe la rotación de personal y sale uno de los brigadistas y ahí es donde no, no hacemos lo propio en capacitar al brigadista o moverlo de la brigada. En este caso estuvimos revisando su programa interno, los brigadistas cumplen, en ese momento no se encontraba, bueno, hay una fractura en el programa interno y van a tener que recapacitar a todo el personal, puesto que somos negocios que recibimos gente que no conocemos, no sabemos si tiene alguna enfermedad cronodegenerativa, no sabemos si se tomó la pastilla, si trae su azúcar controlada, si viene en una condición de vulnerabilidad, y de esta manera pues definitivamente tenemos que estar preparados y principalmente los miembros de las brigadas de la propia tienda, negocio.